El otro día navegando por internet me topé con una noticia que a priori podría haber sido muy impactante. En el artículo de esta noticia se afirmaba que el 49% de los gamers del Reino Unido probablemente no comprarán el GTA VI. En dicha noticia se habla de un supuesto estudio hecho a base de una encuesta para preguntar a las personas si estarían dispuestos a comprar el nuevo juego de mundo abierto de Rockstar Games. No sin antes haber llevado a cabo un análisis geológico para sacar ciertos datos importantes con el fin de conseguir unos números más precisos en los resultados de dicho estudio. En este análisis se llegó a la conclusión de que aproximadamente el 50% de los habitantes del Reino Unido juegan a videojuegos, es decir unas 40 millones de personas. En dicho estudio se reflejaba como resultados que solamente el 41% de las personas comprarían el juego sin pensárselo ya que está en sus planes hacer dicha adquisición. Mientras que un 45% todavía no estaría planteándose comprar dicho título. Por otro lado también quedaría un 10% restante para los que me lo preguntéis que dijeron que no sabían que hacer con sus vidas. Por lo que este estudio nos dice que alrededor de 17 millones de personas no tendrían en mente la compra del GTA 6. Sin embargo yo cuando he visto esto la verdad es que me sorprendí mucho y me puse a investigar un poco más porque me parecía muy raro que Rockstar Games estime alrededor de 100 millones de reservas. Tal y como hemos hablado en este vídeo que tenéis delante y que en el Reino Unido o uno de los sitios donde más se consume dicho juego no se esperen más de 14 millones de reservas seguras. Como digo tras haberme puesto a investigar un rato resulta que yo estaba en lo cierto y que este estudio tenía su trampa. Dicho estudio se llevó a cabo antes de que Rockstar hiciera oficial su primer trailer es decir cuando todavía no teníamos ninguna referencia oficial sobre el juego como tal. Este estudio fue hecho en las fechas previas a la salida del trailer y de su anuncio oficial con el fin de posteriormente medir como ha influido en la opinión de los votantes la salida del primer trailer de GTA 6. Para así conseguir una comparativa muy importante para las altas esferas de Take 2 quienes gracias a este tipo de estudios es que tiene herramientas tan precisas que estime los movimientos que hay dentro del mercado y así conseguir los mejores acuerdos posibles. Es fácil deducir que tienen estas herramientas para calcular todo este tipo de cosas con precisión porque si no ¿Cómo iban a tener la posibilidad de llegar a acuerdos tan grandes como los que hacen con sus inversores para financiar los proyectos de la saga GTA aún sabiendo que cada juego tarda muchos años en desarrollarse? Después de haber leído este estudio y todo el revuelve que generó sus datos debido a que se trata de una empresa muy prestigiosa dentro del mercado me puse a buscar algún estudio que se pareciera a este pero siendo más actual algo posterior a la salida del primer trailer con el fin de conseguir ver esa diferencia que están buscando los de estatista pero por mi cuenta y ver cómo afecta el hype del trailer a los posibles compradores. Encontré este artículo hecho una semana después de la salida del juego donde hablaban de cuánta gente tenía pensado comprar el juego en los Estados Unidos. Sorprendentemente sí hemos podido notar un cambio en los números aunque sean diferentes estudios y las comparaciones hay que cogerlas con pinzas. De entre todos los gamers encuestados entendiéndose en este estudio gamer a una persona que por lo menos dedica a una hora a la semana en jugar a cualquier videojuego, el 48% afirmó que comprarían el juego desde su salida mientras que un 44% afirma que tienen claro que no lo comprarán. Aquí podemos ver dos cosas, primero un porcentaje de personas que sí comprarán el juego casi seguro ha aumentado de un 41% en el primer estudio a un 48% mientras que por otro lado el nivel de personas que dudan sobre qué hacer ha disminuido drásticamente pasando de un 10% de personas que afirmaban no saber qué hacer todavía a solamente limitarse a ser un 2%. Esto tuvo como consecuencia que el porcentaje de personas que dijo que no cobrarían el juego bajaría de un 49% en el primer estudio a un 44%. Recordemos todos que estos cambios en los porcentajes se llevaron a cabo tan solo una semana después de la salida del primer tráiler, lo cual ya puede hacernos entender el impacto que realmente ha tenido ese video de Rockstar. De hecho para complementar un poco este video hace no mucho en mi canal hice una encuesta preguntando algo muy similar y los resultados fueron los siguientes. 128 personas fueron las que votaron en total de las cuales podemos sacar que el 56% de ellos han votado la opción de lo reservaré al instante sin pensármelo mientras que un 38% votaron por la opción más segura que dice mejor me espero un poco y solamente un 5% votó la opción de no me lo pienso ni comprar. Sé que esta encuesta no está hecha en un centro de estadística sino en mi canal pero ya podemos ver cómo está cambiando el porcentaje de las personas que sí comprarán el juego frente a las que no, viendo cómo cada vez se convence un mayor número de personas en adquirir el juego. El video de hoy ha sido de muchos números pero es que a veces salen este tipo de noticias y me parece muy interesante comentarlas. ¿Y tú? ¿Comprarás el GTA 6 nada más salir o no lo tienes en mente por el momento? Déjamelo saber en los comentarios donde yo voy a estar más que encantado de responderte lo antes posible. Por el momento esto es todo lo que tengo por hoy recordad que mañana estamos de vuelta por el canal con un video nuevo como siempre y que podéis darle like y suscribiros al canal si os ha gustado este contenido y queréis uniros a esta bonita familia que estamos formando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video como siempre os deseo un muy buen día a todos y adiós.